Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy son las 11 13 de la mañana y nos encontramos aquí en san luis potosí porque vamos a trasladar estas planas en un full de planas vamos a llevar estos remolques que prácticamente serían cuatro o pues ya sería o también podría ser pues dos full no dos fulles de planas los vamos a llevar en este cascadia 2018 que cuenta nada más y nada menos que con 600 caballos de potencia detroit diesel estos motores me gustan bastante porque en las primeras revoluciones que es a las 975 revoluciones ni siquiera las 1000 entregan casi toda su potencia ya se van a percatar como funciona y algo importante pues está un poco pesado esto eh miren son 62 toneladas por lo que pesan estas planas veanlas vamos a quitar esto que tal amigos eh tenemos aquí los estrobos para que nos vean no se nos vayan a estampar aquí y pues este cascadia nada más está pidiendo carretera vamos a escucharlo bueno amigos antes de iniciar les voy a mostrar el mapa salimos de aquí de san luis potosí san luis potosí vamos a pasar aquí un ladito de por agualulco a un ladito miren no vamos a entrar al pueblo sino vamos a pasar nada más por la carretera por la por la pista y vamos a llegar aquí hacia salinas zacatecas ya nos vamos a meter a zacatecas así que pues vamos a empezar amigos son 103 kilómetros a caray quitamos el freno de estacionamiento el tope que bien se ve este cascadia eh es el 2018 y la verdad es que se me hace un diseño muy moderno muy rudo muy robusto que se ve este este cascadia y por acá no vienen coches vamos a quitar las intermitentes no viene nadie de acá libres que pues vienes a todo lo que da ya banqueteamos culpa de este ah que caray están super altas estas planas miren más arriba del camarote nos cambiamos de carril porque vamos a entroncar a la carretera ándale ándale te doy un aventón nomás está pidiendo pata este no veo los semáforos amigos ahí ya verdad vámonos 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 sin problema alguno llevamos 62 toneladas eso es potencia amigos ya nos vamos a meter vamos a quitar las intermitentes y la direccional zacatecas durango y a la derecha llegamos a saltillo o hasta guadalajara vamos a meter muy buena velocidad 64 70 kilómetros por hora vamos a cambiar vamos a cambiar a las 7 séptima baja para irnos ya tranquilos imagínense una volcadura de esto con este remolque no, no, no sería todo un caos uy soy malísimo para salirme de aquí e ir de frente pero ni moda no mostrarles el camión amigos vamos a 77 kilómetros por hora y pues recordarles que que el viaje es muy corto ya vamos a empezar como gusanitos vean se comporta súper bien este remolque me gusta mucho vamos calmados vamos tranquilos patrimonio cultural ya entramos a Zacatecas amigos súper rápido ¿verdad? uy el tope vean nomás vean nomás el brinco que pegó ese camión no desde aquí no inventes como bufa esperar a que pase falta el último últimos dos ejes uy ya nos van a ensartar aquí con la caseta ¿eh? si no no ¿verdad? me agrada bastante este Cascadi amigos vamos a meterle candela a esto no no es cierto nos tenemos que ir calmados si nos podemos cambiar ¿sí verdad? cambiamos pues de carril a ver cómo vienen estas curvas en el mapa se ven muy cerradas vamos a ver si es lo que está transmitiendo el mapa uy 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 hombre ¿quién se pasa? todos me tienen miedo de cómo vengo vengo en ZigZag pásense porque ahorita me le cierro ahí sí ¿verdad? tomando esta esta pista esta carretera imagino que es la libre porque no me topé ninguna caseta no sé si estaban más adelante pero al parecer es la libre este llega uno súper rápido aquí a a salinas vamos bajando velocidades uy uy bajé la intensidad de la frenada y no frenaba este maldito qué malos choferes ¿eh? ¿tú crees que en semejante pedazo a reversear? no hombre y es por aquí amigos ¿tú crees que vamos a entrar muy muy holgados aquí porque pues nos estamos echando en reversa como ven aquí en esta empresa es donde hay mucho fierro reciclado ¿no? mucho metal uy era hasta acá era hasta acá era hasta acá rayos a ver si nos alcanzamos a estacionar amigos ¿eh? ya voy súper chueco esperemos si se acomode esto ay híjole si me permitió no hombre quedamos súper chuecos vean uy ahora sí ya valió amigos es al revés ¿verdad? uy ya valió yo soy bien malo para reversear creo que ahí sí se va a componer un poquito más vamos a ver tenemos que acomodar amigos yo creo que y ya logramos componer un poquito el remolque bueno amigos vamos a ver cómo salimos ah caray ahí no era es en la E sí ¿no? salimos excelente amigos bueno pues muchas gracias gracias por su tiempo y atención suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo video hasta luego